Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú Ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores Si llego el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Si llego el momento De hablar Sin mentiras Al principio Dijiste que ya que vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarnos Sería lo primero Sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Y ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Tengo el alma enamorado No más de pensar en corazón De soñarme noche a noche Deñeo de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada No más de pensar en corazón De soñarme noche a noche Deñeo de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada También si me das toda tu vida Yo te la doy también Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Porque yo te puedo esperar Y mi alma enamorada Y mi alma enamorada Así te quiere más Y mi alma enamorada Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Porque mi corazón Morirá por ti He pensado en la vida Si tú me quisieras Si tú me quisieras Y llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tu sombra Esperando, esperando Y soñando contigo Esperando que el tiempo Te arrastre conmigo Esperando la noche Al perder tu cariño Como cuando llegaste A cambiar mi destino Y ay chiquitita Eres más batallosa Que hacer garga Las boca abajo Ya sabías Ya sabías Que te traigo Muy dentro de mi alma No sabías El dolor Que tu ausencia Me daba No pensaste No pensaste Que el tiempo Nuestras vidas Cambiaran No mirabas El llanto Que mis ojos Lloraban Oye que solo el destino Podrá castigarte Marchitando tu vida O negándote anhelo Y ahora harás Tu desgracia Al estar ya perdida Y verás Que se sufre Si te falta un consuelo He pensado He pensado en la vida Si tu me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue tu sombra Eres flor Que al correr De los años No has perdido Jamás tu ternura Yo no he visto Llegar las estrellas Me persigue Una perra amargura Esos labios Que un día Me dijeron Tu recuerdo Lo guardo En mi pecho Esos ojos Que un día Me lloraron Hoy sonriendo Me brindan desprecio Esos lindos Ojitos azules Con que adornan Graciosa tu frente No creí No creí Que con una mirada Sentenciara Mi pena De muerte Y andale Y andale Senorina Félix Ya sabes Que eres la Sentida De toditos Mis amores No he podido Olvidar Tu cariño No me culpes Te sigo queriendo Tu te encuentras Y entras tan lejos Tan lejos de mi Yo me encuentro Tu ausencia Sufriendo Me despido Florita del alma Me despido Llorando Y cantando Aunque tu no me quieras Mira No me importa Yo te sigo amando Y sus lindos Ojitos azules Porque adornan Graciosa tu frente No creí Que con una mirada Sentenciara Mi pena De muerte Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas Me tientas Pa' que sepas por donde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Y no te obliga chiquita Que estando bien con Dios Los santos van de un cero A la izquierda Sí señor También dicen que eres fea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido Pa' concurso de belleza Aunque fueras cacariza Para mí eres mi princesa Para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Se que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vean la oscuridad A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Una tarde nublada y sombría Cuando el sol se empezaba a meter Ella alzaba la vista y me veía Hoy la encuentro Y no hayo que hacer Rinconcito que en el almadoro Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Y yo riqueza no quiero tener Ay si no he de tener esa dicha De mirarte en mis brazos dormida Que Dios Padre me quite la vida Si eres tú mi ilusión y mi ser Ya me voy Y pasé muy buenas noches Ya mi lira no quiere sonar Oigo tristes sonidos de voces Pobrecita ya quiere llorar Rinconcito que en el almadoro Que del cielo ha venido a caer Como a ti yo te quiero chiquita Yo riqueza no quiero tener Ven a mi que te estoy esperando Con los brazos abiertos chiquita Como un pájaro herido volando A besarte tu dulce boquita Con los brazos abiertos chiquita Como un pájaro herido volando Yo riqueza no quiero chiquita Yo riqueza no quiero chiquita Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Vas a ver cual es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüite pariente quitido Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Que ya haré lejos de ti Y prenda de mi alma Sin verte, sin oírte Y sin hablarte A cada instante intentaré Por olvidarte Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Como quitar el brillo A las estrellas ¿Cómo impedir que corra El gancho río Vamos a negar Que sufre el pecho mío ¿Cómo borrar de mi alma Esta pasión? Y que viva la victoria Es puro, pero que viva Bien lejos, sí señor Así es, Charito Que viva Tal vez El predestino Nos condena Viviendo Sé que me olvides Tengo miedo Mi corazón Me dice Ya no puedo No puedo Mis angustias Soportar ¿Cómo quitarle el brillo A las estrellas? ¿Cómo impedir que corra El ancho río? Como negar Que sufre El pecho mío ¿Cómo borrar de mi alma Esta pasión? Al cantar este corrido Me encuentro desesperado De un toro del comedero Por todos muy respetado Así comienza la historia Del amigo Juan Machado Él radica en California El dinero le ha gustado La sembradía Ni se diga Pues es muy enamorado La que no quiere a la buena A fuerza se la ha llevado En una ranger de lujo Linda y muy bien equipada Él se pasea muy tranquilo Porque no le teme a nada Con su tejana de lado Y su pistola facada Y ahí le saluda al señor Alejandrino Lugo Del comedero Estado de Sinaloa Tú sí tienes buena fama De ti nacieron los hombres Los hombres que saben ganar Que saben ganar la lana Burlando la vigilancia Las fronteras y aduanas Le gusta jalar la banda Le gusta jalar la banda Eso dice No lo niego Dice Juanito Machado Para algo se hizo el dinero Para algo se hizo el dinero Que cante Charlie Los Sánchez Versos de Tino Quintero En todas sus lindas joyas Él trae su nombre grabado Las cachas de su pistola De diamantes De diamantes trae bañado Si se siente muy orgulloso De Sinaloa a su estado Vuela Gabila del norte Y ponte muy abusado Me avisará el comedero Y a Culiacán Que está a un lado Que se despide de todos El amigo Juan Machado Les cantaré este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Milmente los torturaron Y a muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Con la banda sin aloese Los dronas sepultar Y dos madrecitas lloran Sin poderes de consolar Por sus hijos adorados Que ahorita en el cielo Que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno ha de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Me despido en mi cantar No se les vaya a olvidar Me despido en mi ti